132 organizaciones nacionales y territoriales movilizarán a unos 700 observadores en las elecciones para diputados y alcaldes a celebrarse el próximo 1 de marzo. Nuestra observación electoral es por tanto la recopilación de datos y sucesos acaecidos en el día de las elecciones con la finalidad de formular juicios inmediatos o posteriores sobre la conducción de las votaciones. Para estos comicios se implementará por primera vez el voto cruzado y la elección de consejos municipales plurales. La llamada red de observación electoral ha comenzado una campaña educativa para los votantes. Por eso nosotros creemos que es importante la participación de nosotros como red de observadores en la medida que también estamos impulsando la campaña educativa para que la ciudadanía, los sufragantes no tengan ese problema en cuanto a la hora de ejercer el voto y se desanimen para no ir a votar. El Tribunal Supremo Electoral está haciendo todos los esfuerzos, pero sabemos que todavía no es suficiente, que prácticamente lo que se pretende es que toda la gente se involucre. Cerca de 5 millones de salvadoreños están listos para las votaciones del 1 de marzo. Ese es el padrón electoral. 10 partidos políticos han inscrito a sus candidatos para ocupar 84 diputaciones en la Asamblea Legislativa, 20 del Parlamento Centroamericano y los alcaldes y sus consejos de 262 municipios. Preveemos de que el proceso de escrutinio va a ser más tardado que lo acostumbrado y este es un aspecto que queremos que quede muy claro. Todo mundo tiene que entender que el procedimiento del escrutinio se va a tardar más comparativamente con elecciones anteriores. A menos de un mes de las elecciones, el país está en plena campaña electoral, luego de firmar pactos de no agresión y de rechazar las llamadas campañas sucias. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.